Si usted todavía marca un celular iniciando con el 044, recuerde que a partir de este 3 de agosto ya no podrá comunicarse, pues entrará en vigor la nueva marcación de 10 dígitos la cual elimina también los prefijos 045 y 01, por lo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pide actualizar su agenda. Aunque desde hace un año cambió la marcación telefónica, se dio un periodo de convivencia que todavía permitía llamar usando los prefijos 044, 045 y 01, la cual concluiría este 3 de agosto. A partir de este día, si no marcas a 10 dígitos, los sistemas telefónicos no reconocerán la marcación y la llamada no se completará. De esta manera, se podrán digitar las llamadas. Actualmente, los números telefónicos locales en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara cuentan con 8 dígitos, mientras que en el resto del país son de 7 dígitos. Hasta ahora, para marcar a un número fijo de una ciudad a otra, se utiliza la clave de larga distancia nacional 01, la clave de la ciudad, que puede ser entre dos y tres dígitos y el número local. Sin embargo, con el cambio de marcación, se eliminará el prefijo 01 y se marcará solamente 10 dígitos compuestos por la clave de la ciudad y el número local. Para las llamadas a números celulares, se eliminarán los prefijos 044 y 045 y también se marcarán a 10 dígitos, no importando si el enlace se hace desde un número fijo o móvil en cualquier parte del país, mientras que en los números 01800 se eliminará el prefijo 01, el número de emergencias nacional 911 no sufrirá cambios en la marcación. Los números nacionales a 10 dígitos son únicos, por lo que no hay riesgo de que un teléfono se repita en ninguna parte del país. Luis Ángel González, en las imágenes, Alan Ponce, Meganoticias, Zacatecas.